Oye discúlpame por no tener nada de lo que sirve Deje de ser el prototipo de hombre invencible Me llueve tanto sobremojado Que nevándome con vino puedo morir tranquilo en el mar que se ha creado Vivo deprimido, retraído y cambiado Sintiendo la mierda que soy frente a tu estilo de vida apagado Suena crudo, pero el pasado trae culpa Las consecuencias llegan hoy sin freno en la curva Y es que nunca habrá un puto día de paz Para un tipo como yo lleno de problemas y escenas Trauma y ceguera, actitudes traicioneras y caras de dudas laceras Trato de ser sincero, espera que esto recién comienza No tengo plata pa' llamarte, ni tiempo pa' tomar microgratia Aunque mantengo la esperanza Sé que alimentas tu ilusión con el principio de la relación Pero a ti eso no te alcanza La paciencia se desvanece exhausta Y nuestras camas cada vez sienten menos nuestra presencia Que le encanta en marcha Casi ni nos vemos por mis problemas de plata Responsabilidad que mata Y el trabajo no es que lo vada